Muy buenas a todos guapes y unos agregadas en vivo en directo de este fantástico título En el día de hoy como pueden ver estamos en el capítulo número 10 si no me equivoco Y estamos donde dejamos, no donde dejamos en el capítulo anterior, lo dejé por allá He farmeado dinero, creo que tendré 200 de dinero, wow que guapos es 200 de dinero por ahí, tengo aquí el máximo de munición de todo Bueno me faltarían 20, 2 o 5 de munición de algunas armas o de algún tipo de balas pero no importa Y como pueden ver vamos al máximo y al máximo de botiquines y de estos Así que podemos dejarme tomar tiempo, 8 y 5 Si más o menos 15 y tantos minutos, si 15 y algo minutos me tardé en farme en esta zona También subí al máximo el puesto de investigación de los drones Y los, hombre no sé si, creo que me faltan 1 o 2 de la De la Rosy Del Big Daddy Rosy Aunque como, o sea, Rosy es nombre femenino así que sería Big Mommy O Big Mom O Big Mama Y se quedó aquí Wow Bueno Aquí ya voy a volver a usar Ponte, 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 ah, odio cuando sucede esto Ya, ya esta es la segunda vez que me sucede Tiene el boom Odio, me encanta tener el boom Que algo sea como yo Me paso el día viendo genes Y jamás he logrado ver los planos del pecado Podría culpar a los alemanes, pero La verdad No encontré torturadores en los monstruos de Auschwitz Sino Espíritus Estas niñas a las que he maltratado Han despertado algo en mi interior Que Para la mayoría Es hermoso y natural Pero En mi caso Es un agominio Mi instinto materno También como recordé En el capítulo anterior Subimos al máximo Los Escupe humo Dios Creí que tenía la cartera al máximo Y yo dije ¿Cómo? Y si no tengo nada Tengo 13 Exactamente No tenía nada Lo cual es Luego también Me di cuenta Que uno puede Que las torretas Que las torretas También se pueden ir subiendo Y prácticamente Todo lo que dispara O le puedas disparar O todo en general Se le puede tomar fotos Lo que sí que tengo que recordar Son las Little Sisters Que tengo que recordar Que a las Little Sisters Se les puede tomar fotos Que se me olvida Lo acabo de recordar Y se me olvida Lo recuerdo Se me olvida Lo recuerdo Me voy a curar Wow 30 horas Entonces ponemos aquí El vector lazado Que lo que haces Pues un rato Parece que la muerte De Julie No te ha servido De lección Quizá esto Sea suficiente Bueno vamos Pues ya Lo bueno es que tengo Estas zonas Para mí Y si aquí aparece El Big Daddy Lo puedo Sí Ah Aquí Lo voy a necesitar Créeme que sí Lo voy a necesitar Pues la verdad Pues la verdad Con eso ganaremos algo de tiempo ¿Sabes? ¿Saben qué? Sí 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 Vámonos Lo bueno es que como también Este es una Rosy Lo voy a ocupar Durante las Me dieron 6 El máximo que puedo tener Son 6 Así que Comor No me lo creo No me lo creo Ah 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 No Notízate Hasta mi amigo Bueno Bueno Al menos lo bueno es que Habrá mucha gente Por aquí Lo cual me va a permitir Tomar fotos O sea Yo ahorita voy a hacer La labor de fotógrafo ¿Se puede acá adentro? No Vamos Creo que con esta No La siguiente Sí Con esta El botín de una Rosy Casi siempre contiene Una gran cantidad De materias primas Investigación del sujeto Terminada No Si ya Creo que me salió Ahí que Sobreviví o algo No Quiero ser Terrible Para que Se cierren La Inocencia Ostras Me acabo de Punto a la bala Un poco Muy fruta Mierda La cosa es que Durante los capítulos Utilice Y puedo utilizar Las Las cosas O sea Porque Si no las utilizo Para que las quiero Es más Por ejemplo Estaba haciendo Pirateadores automáticos Que son baratos De hacer Los materiales Son baratos De conseguir Y está vieja Automático Estaba viendo Creí que no se podía Piratear automático Luego vi que decía Automático No sé si habrán logros Por piratearlos O porque te pirate O por cosas Por el estilo Pero no sé No saben Que me curo acá Agarro esto Y esto Acá cuando se abrió ¿Cuándo se abrió esto? Listo Me encanta la pistola Entre el daño Aparte no dispara lento Y con el cargador Este es mejor Obviamente O sea Un cargador De 24 balas Es grande Y es el máximo De munición Antipersonal La mitad De pistola Me harán puntos finales Por más Bueno Si lo voy matando Voy consiguiendo Dólares Que al final Está haciendo cálculos Y en todas Las dificultades Se da la cuenta Matarlos Si te dan dinero Con algunas balas A veces Otras veces No Bueno pues Voy a también Usar el antipersonal El antipersonal Me da como cosa Usarla Porque se que hace Que lo mato De un golpe Se que hace mucho daño Y No sé Siento que Se me hace Más difícil Soltarla Ven O sea Este tipo Tenía la mitad De vida Y lo matamos De una Pero no sé O sea También hay que usarlas Vamos Vamos A los juguinos También les tenemos Que tomar fotos Una Me pregunto Que si me pongo Las dos De fotógrafo Las dos habilidades De fotógrafo Me Me daría Más puntos Me imagino Me imagino Gente Molesta Porque yo me pongo A hacer esto De los fotógrafos Y que no lo haga Fuera de cámara Aunque ya les digo Que uno Yo Eso Que me imagino Gente Es literal Eso Me imagino Gente Nadie mira Mis videos Pero bueno Igual Cielos Mira Mucha gente Soy famoso En turmenistán Lo que sucede Es que los asquerosos Se instalan Mis videos Listo Nos ha ganado Un trofeo Bosque revivido Bueno Entonces Lastimablemente Creo que Nos mandan De aquí A la batisfera Que ya no Tenemos misiones Acá Porque Lastimablemente Soy estúpido Ah Porque por lo general Me gusta Farmer en estas zonas En los lugares Estos Comprar todo Y ir al máximo De todo Lo menos que ahorita Agarro acá Me sigue Quedando un piratear Automático Acá Así que O sea Cuando puedo usar Un pirateador Automático Los pirateadores Automáticos Los tengo Para poderlos usar Durante los capítulos Que me sale más barato Usar pirateadores Automáticos Que Que comprar Las máquinas Métodos de asesinato Adidas Esa dichosa Cucaracha La que no logro Exterminar No te preocupes Es simple Cuestión de tiempo Que acabe Encontrando El veneno Adecuado Bueno Lo que digas Me cago Cuando sucede Esto Bueno Bueno Ahorita Es demasiado Poderosa Y demasiado Misteriosa Para que Ningún gobierno La guíe Cualquiera Que diga Lo contrario O te ha metido La mano En el bolsillo O te ha puesto Una pistola En la cabeza Bueno Ahorita Vamos a Fort Haunting Voy a aprovechar Para buscar algo Estaba escuchando Ahorita Terriblemente Cruel De Raquel Eugenio La cover La canción Es de ella Listo Fort Font Guardando contenido Por favor No apague El sistema Del Playstation 4 Mientras Se esté Guardando Metro De Rapture Fort Font Vinticinco Dares La cosa Estas cosas Es ponerte Así a nada Premiarte Y luego Que lo hagas Y luego Listo Ven No sé Se imaginan Que oportunidades Hay de sacarse Un premio Gordo En plan Vámonos 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 Bueno aquí En el terminal You Invent De este Se puede Construir Un chingo De cosas Se requiere Cuando infles Daño Con la Inglesa Beber Al corre Estarás Una pequeña Cantidad De Baby En lugar De consumirla Cada vez Que logres Piratear Algo Consigues Algo Si ya lo tenemos El eléctrico Lo voy a craftear Solo por Esto Del Eso Virotes Trampa Los virotes Aún no los podemos Usar La munición Termonegida No me No me hace Falta Virotes Explosivos Voy a Máximo Me voy a Mejorar El Dígado De Hierro Y me Lo voy a Cambiar Por Al Gorón El Gorón El Gorón Que Hacía Gorón Puedes Volver A Buscar Como Eso del Gorón Nunca lo hemos Usado A ver Vamos a ver Aquí Registramos Oh En plan Si al Registrar Lo que Conseguiste No te Gusta Oh Bueno Entonces Prefiero El de Hígado De Hierro Que El Voy Tomando Por Ahí En Todos lados En Plango Aquí Si mal No Recuerdo Efectivamente Recordar Los Vándalos Que Si Que Si Lo que Quiera Niña Jódete Toma El Pasa Con Puta Raro Poco Poco Y Miren Ahora Pirateamos Lo voy a Desactivar Lo voy a Desactivar A Los Dos Voy a Agarrar Dos Y Lo Voy a Desactivar ¿Por Qué Cuántos Puedo Tener Dos Solo Ajá Infinitos ¿O Qué Yo creo Que Solo Se Pueden Tener Dos Activados Sí Activamos Este Activamos Este Y En teoría Voz de Seguridad No me Deja Activarlos Listo Y Entonces En esta Zona Ya Tenemos Más Voz de Seguridad Para cuando Cargamos Perfecto Perfecto Aquí Aquí Aparece Pes Festo Y Evidentemente No iba a ser tan fácil Una obra Pónganse cómodos Probablemente Ya lo estén Estén viendo Sentado Si alguien Está viendo Solo estará viendo Sentado Cagando Bueno Eso está Mejor Atlas Ryan Atlas Ryan En otro Tiempo Se podía Oír Algo Decente En la Radio El Artista Tiene El deber De seducir El oído Y Delitar El espíritu Así que Adiós A esos Dos Fanfarrones Y Hola A una Venada Con Sander Co Tengo ganas Dispararles Son ilusiones Perfecto Bueno Sigamos aquí Con nuestro Destino Que es Una Velada Con Sander Co Oh ¿Me vas a dejar Pasar O me vas a enviar A tus putos Splicer Gancho Gancho Pez Festo Esto me cuenta Como foto En acción Zep ¿Cuántas fotos Les puedo tomar Al mismo sujeto? Una buena cantidad Para eso al menos Y si no Son dos Dos balas Dos balas Necesito para tumbarlos Muy bien Para los que no Digo eso en voz alta Porque Es para recordarme A mi mismo Que No es para Hacer balas Y encima El tipo No No Se está Haciendo O sea Es por eso Que se amó Una velada Con Sander Coen Porque el tipo Aquí te está Siendo Estoy aquí Porque el tipo Aquí te va Siendo las típicas Preguntas Que estarían Una velada Y romántica En una cita Última línea De nutrición La extra Hace que la comida Resulte El doble De sabrosa Antes Prueba No sería el triple Porque es Lo que sea Lo que sea Sinceramente Entonces Solo quedaría Es ir fotografiándolos Así Para que nos den Para no solo Conseguir el máximo De puntuación De este tipo Por cierto Estaba viendo El museo De como eran Los primeros Bocetos De estos bichos Y eran Horribles Horrendos Repugnantes Monstruosos Esplendorosos Repulsivos Vomitivos Mi cerebro ¿Tu cerebro para más? Sí Para mucho más Asquerosos Enefarrables Inar Inar El vinagre de malta Que lleva este Llevo tanto tiempo Esperando Que llegue algo Sumulento A este lugar Pero no pasan más Que paletos Y palurdos Pero que modales Tengo Pasa Pasas Undercoin Te aguarda En el salón De la flota Narrables Me están sacando Un ojo De la cara Bueno Vamos a jugar Vamos a Por lo grande España Vamos Me cago en Dios Creo que voy Creo que debería Dejar de jugar Eso Porque si no me voy a arruinar Ya recordé Esta zona Me encantaba Sin duda alguna Esta es Mi zona O de mis zonas Favoritas del juego No hace falta Que me agradezcas Que bloquee Las transmisiones De esos groseros De Atlas y Ryan Que riñan Entre ellos El artista Si El artista Sabe que hay Tierra más rica Que labrar Te he puesto A prueba De que Apolina Pero por una razón Pongo a prueba A todos mis distritos Algunos brillan Como galaxias Pero otros Otros Se queman Como una polina En la llama En la llama Tres Bueno De momento Hagamos esto O sea Lo de explorar Por ahí Creo que no Creo que no Debería hacerlo En cámaras Uy Igual si ustedes No lo voy a hacer Porque Primer motivo Le preguntaría A ustedes Pero a quien Le voy a preguntar A mi segundo motivo Para que Nos va a aburrir Y tercer motivo Es más trabajo Para mi Y esto No lo mira nadie No me lo agradece nadie Así que Y lo hago para mi Así que menos Bueno Evidentemente No sería Más trabajo Para mi Sería Exactamente El mismo Pero bueno Dios Me encanta La munición Antipersonal Tengo que volver A usar proyectiles Ya Aquí no se podría ir Hasta arriba De un solo Igual si Esto es un almacén Esto si Esto es un almacén A ver Aquí hay otro A ver Vamos a escuchar Los dos que acabamos De encontrar Primero que nada El primero que encontramos Me ha vuelto a dar plantón Es la segunda vez Esta semana Desde que mi cara quedó Steinman me arregló Pero no ha sido lo mismo Desde la explosión Pasar tanto tiempo sola Le da una ocasión de pensar ¿Quién podría guiarme tanto Para destrozarme así? ¿Qué le he hecho? Sigo pensando en todos esos bandidos Y terroristas Que Ryan tiene encerrados En la plaza Pol Y me pongo furiosa A veces casi no puedo respirar Ojalá me quiera plantarles cara Hacerles ver lo que me han hecho Como me están arruinando la vida Arruinando razón Quizá Me sentiría mejor Bueno pues podrías intentar Nadie te detiene Y ir a la cárcel Y decirles Híjole Me ha ocurrido pensar Que podrían reunirme ahora Con mi público Cuando estoy en plenos preparativos Increíble Bueno Sigamos por aquí Una velada Con Sandra Cohen Con Andrew Cohen Me encanta esta zona No 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 Silencio 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 Lo estoy intentando Por favor Una vez más, joven Fitzpatrick A mí me suena muy bien Me cago en Dios Vamos, pequeña polilla Ve Vida Muerte La carga del artista es capturarla Ya tienes a Fitzpatrick sorprendido en su momento de gloria Parece que tienes un ojo para la fotografía, pequeña polilla Ahora ve al atrio y pon su foto en mi obra maestra Y así dará comienzo nuestra colaboración Ok Entonces esto va con esto más o menos Por no decir de esto es que va a conseguir esto Consistir esto de ir tomando fotos a los A los A los tipos Este Que El tipo este No sé qué Hablando de eso Aquí No Franz Félix Sí Sander Cohen En lo referente a su reseña del último insulto musical de Ana Culpita Sé por qué has venido, pequeña polilla Tienes tu propio lienzo Uno que pintarás con la sangre de un hombre al que antaño amé Sí Te enviaré con raya Pero antes tendrás que formar parte de mi obra maestra Ve al atrio Date prisa Mi musa es una zorra caprichosa con muy poca capacidad de atención ¿Lo ves? Cuando no sea más que polvo Esto es a lo que señalarán Mi cuadrítico Mi obra maestra Adelante No temas Tócalo ¡Wooow! ¡Mira la ballesta al fin! Y ahora las maravillosas noticias Esto no es más que el momento de la contención Fuera, en este lugar, se encuentran tres hombres Y ya tenemos el máximo del arma Todos ellos tienen algo en común La traición Encuéntralos, pequeña polilla E inmortaliza su mortalidad en mi cuadrítico Ve Cuando reciban lo que se merecen Tú recibirás lo tuyo Y a rayas Creo que este me lo termina dando de luego Esta cosa sí Bueno, entonces ahorita nos... Hay tres tipos Aquí, no aquí... La de la obra maestra de Cohen Los cuales serían Mata Así la escobo El Martin Finger Y Héctor Rodríguez Vamos a ir por Héctor Rodríguez ¿Por qué Héctor Rodríguez? Porque me cae mal ahora Ahora yo no sé cómo llegar ahí No hay flecha Igual... ¿Tienes abierto el acceso a la plaza Poseidón? De Seahorse Seahorse, please Ah, recuerdo a este hijo de perra Este tipo es que... Este tipo va a ser cancino, va a ser molesto Va a ser molesto Eso tengo que admitirlo y es como... Miren, luego se pueden comprar los pirateadores Esto es perfecto Es más, ¿saben qué? Cuestan 60 ¿Por qué digo eso de que cuestan 60? Porque tengo que recordar Porque igual mi se no me apartó ¿Crees poder acabar aquí conmigo? Los otros pobres diablos Que metiste en este congelador de carne Se dejaron llevar por el pánico Yo me limité a observar y a esperar Y cuando ellos empezaron a patalear Yo me dediqué a rapear Me preparé un pequeño cóctel de splitter Si no puedes librarte del frío Te tendrás que congelar el corazón Así que Sander Ha llegado el hombre de hielo, nene Ha llegado el puto hombre de hielo Un gay Un gay es lo que he dado ¿Qué mierda? Supongo que el viejo ha decidido al fin enviar a alguien Ese hijo de perra me ha dejado aquí para que me congele Me encanta como vale el Héctor Rodríguez Tengo una pose especialmente elegida para ti Tengo una pose siempre Tengo ¡Vo... Sonidosburyan ¡Eh! Estaría bien saber que post he elegido para nosotros Hoy yo soy el único que le hace ilusión Saber en que forma estaría por el resto de la universidad De la universidad, de la vida Y aumentamos el explicitly al año al máximo Y me dan el esto de explicitly al año al máximo Subimos de nivel el bombardero Creo que con el bombardero así ya lo tendríamos a nivel 2 O sea que este sería el nivel 3, el último Los bombarderos Que se llaman explicitly nitro, sí Pero que al fin y al cabo son bombarderos Tiran bombas, listo Listo, punca, tapuch, fin de la discusión Porque o sea, tiran o no tiran bombas Si las tiran Entonces si tiran bombas que son Bombarderos Está claro, está claro Perfecto Que discusión más Más lógica Se agradece poder tener discusiones con gente lógica Ah, sí Me acabé lo cubines No creo Listo Estuvo fácil O al menos Más fácil de lo que esperaba Luego me dedico a explorar bien que hay aquí Vamos a poner la foto en el marco Voy a ir con munición antipersonal Porque aquí lo único que hay son Hostia Bueno pues Toma Toma Me acaban de dar fotógrafo profil Prolico Que creo que esto es de fotografiar a todos los bichos que hay La verdad no estoy muy seguro Aunque lo podemos ver luego Luego también están las Little Sisters Voy a intentar seguir fotografiando al gorila lo que se pueda Y a la Little Sister Luego fotografiar Creo que a la Little Sister más bien la podría Y puedo fotografiarlo luego El gorila evidentemente como todo lo voy a matar con antipersonal Y eléctrico o sea Va a ser eléctrico Y perforante Lo bueno es que como hay más bichos de estos se va a centrar más en ellos Quiero a ver si le puedo tomar más fotos así que estamos Ya que estamos Vamos a poner un Houdini Los son más fácil de presidir a donde van y se te le transportan Pues que bueno No lo serás No lo serás No lo serás Estoy seguro Si seguro eres un santo A mí me vale Lo que sucede a mí me vale Verga Por mí puede ser quien quieras y como quieras Por ahí están los Houdini Por ahí están los Houdini estos encima aún Que me acorraló Vamos, vamos Muérete ya Flu aquí aún está el Houdini este Que estará por ahí dando vueltas El Houdini creo que ya lo tenemos en nivel 3 si no me equivoco Lo cual significaría que O sea sería tomarle fotos hasta lograrlo Sé que no es lo lógico usar munición antipersonal con ese tipo Pero ya que Lo que sí que voy a hacer ya va a ser salvar a la niña esta Que creo que ya sé Encima creo que ya sería la tercera Y si no es la segunda así que Así que me hagan otra recompensa Creo Y si no que más da Exorcista Listo Bueno entonces en teoría Aquí no más O al menos por aquí no más Debería Yo recuerdo que aquí no más O por aquí había Aquí no más o por aquí Dije eso dos veces Soy estúpido Hay Creo que es o aquí o abajo de depósito Si que sería aquí no Ahí está Listo Entonces aquí que hay es Dos sitios de Adin Y noticia Big Daddy 2 Y cuatro botiquines Nos lo cambian automáticamente Es lo lógico también Y que voy a hacer Pues me voy a comprar Primero que nada Una ranura de plasmio Ya que estamos No tengo plasmios Perfecto Una categoría al máximo Y hablando de categorías al máximo Me voy a comprar una de estas No me voy a poner nada Me voy a comprar otra de estas Me quedo con 20 Así que no me podría comprar nada En teoría No No Me podría Me puedo comprar el desprendedor Y usarlo Y usarlo para cuando vaya a comprar cosas Es más me lo voy a poner ya De que estamos Aunque probablemente me lo quite Para ponerme otro Y solo lo ocupe para cuando vaya a comprar cosas Que yo creo que es lo más lógico Un regalo No Bueno pues Ahora lo suyo sería Aquí ir a por Héctor Rodríguez O Que creo No acabamos de ir a por Héctor Rodríguez Bueno como sea Alguien matamos Eso es lo que importa La cosa es matarlos Epa Sinceramente Mientras menos Hamos detectados aquí Mejor Mejor Luego están aquí Los virotes incendiarios Que evidentemente Queman a los enemigos Hacen daño de fuego Voy al máximo de napalm Vamos a usar un poco El arma de esta capa Si les hace daño ahora Que se gasta rápido Se gasta rápido En más Saben que acabo de pensar Creo Que esto hace daño Y hace un chingo Ah si también conseguí el esto Soy estúpido Se me olvidó Tomarle fotos De que las torretas Dan Nitrógeno líquido De que las torretas Dan el esto Lo estoy intentando pensar Lo que sucede Es que es muy estúpido Las torretas Dan munición ahora Y no Dan más munición En teoría Ya daban munición Lo cual Era una mentira No daban munición Ahora si daban munición Bueno Sigamos por aquí Creo que por aquí Hay algún lugar No sé No me gusta Que no me marquen A donde tengo que ir O sea Bueno Si buscate la vida Investiga Pero o sea Porque no me dices Para donde y por donde Bueno Creo que matamos Un tipo más Y aquí lo dejamos ¿No? Sería lo lógico Ponte Ponte X X Ya El conejo salvaje Por Sander Quiero quitar Las orejas Pero no puedo Salto Y cuando salto Nunca consigo Separarse En el sueño Es mi maldición Mi eterna Maldición Quiero quitar Las orejas Pero no puedo Es mi maldición Mi puta maldición Quiero quitar Las orejas Por favor Quítalas Por favor Este tipo Está To loco Pero Que to loco Bueno Así me agrada De todos los Antagonistas De este juego Me es el que Más me agrada Luego tranquilicense Que todas estas cosas De ir por aquí Encima esto de aquí Lo que es Es un Es proyectiles Me cago en Dios Creía que era Creía que era un comentario El director Dios Son parásitos El vandalismo Es un crimen grave Recordad Los vandalos Son parásitos El vandalismo Es un crimen grave Recordad Los vandalos Son parásitos Joder Que pesada Que tanto Hasta que me deje Tomarle fotos Creo que son 3, 4, 5 Yo que sé No soy estúpido Se puede enfocar Con la cámara Bueno Pito No soy estúpido Vamos aquí Estúpido Ah si Por cierto Vuestras madres Se bañan con calcetines No sé por qué Esa mierda Me dio tanta risa Antes Creo que es porque Me lo gritaron Tu mamá Se baña con calcetines Entonces me paré Me empecé a descojonar Me dio mucha risa Cuando me lo gritaron No es porque No lo estoy gritando No lo estoy diciendo Con la Efusividad Que amerita Oh miren Un terminal De mejora de armas Entonces Podemos volver A mejorar la escopeta Me empecé Y Mejorarla al máximo Mejorar cualquier Esperen quiero ver algo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 4 5 6 7 Y Esto La escopeta Vamos a mejorarla al máximo Es que encima Si me dan otro trofeo Es de mejorar dos armas Completamente al máximo Y me dan Y me ponen la escopeta Porque es una escopeta La escopeta la que mejora 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 Me cago en Dios ¿Qué hago con mi vida? Un día Un día Trato de venderme esos pitillos De primera de Oxford Club No gracias Le dije Yo soy de Nicotain Siempre lo seré ¿Por qué? Porque están buenos Y están tirados de precio ¿A quién le importa Que están hechos de conchas Y de huevas de pescado? Me encanta Ese tipo de pensamiento En plan Esto me está Muy barato Y la verdad Tiene un muy buen sabor O sea ¿Quién le importa Que esté hecho De mierda De caballo? Si el gobierno Lo admite Y lo permite Admite que esto Se ha vendido Por algún motivo Será Así que por favor Permíteme Seguir consumiendo Mi alcohol De No muy alta calidad Yo soy de la clase De personas Que piensan así En plan Me parece una estupidez Cuando hay gente Que dice Ah no Y como por ejemplo Que a alguien le gusta algo Y lo deja de comer O algo Y tú le dices Y vos ¿Por qué ya no comes esto? ¿O por qué no querés ya de esto? Y dice No Es que tiene esto Tiene algo Y tú Y uno se queda en plan Güey Vos te comías esto Comételo No importa Sabe bien O igual no O igual le puedes decir Está rico Pero igual A ti no te gusta Pero ahí sí Entonces le podría decir Que no se Que no se Prive El gusto Por los demás Que a qué le va a importar A la mayoría de la gente Lo que él se mete en las tapas Bueno Igual sí Y aquí hay Película Jeringue 19 dólares Una por Odio esto Odio Sinceramente lo odio Trabajé de policía Haciendo la ronda En la pequeña Italia Y hasta a mí me sorprende La sangre fría Que exhiben estos artistas Jeringue 19 dólares Y ese chiflado De Cohen Se la tienen jurada El uno al otro Y esperan que mi equipo De seguridad Tome parte Por uno de ellos Antes de darme cuenta Me llaman al despacho De Ryan Para comentar Todo el tingleado Maldito artista Chiflado Dios O sea Este tipo fue Policía De la ¿Cómo era que soy estúpido? Policía De la Italia Fascista Sí No sé si es cierto Se me olvida De la Italia Fascista De Del tipo De la Italia Fascista Que cuyo Me siento muy estúpido Ahora ¿Cómo era que se llamaba El tipo este Dictador de Italia Mussolini Ese era A Mussolini Me lo acaban de decir Por el pinganillo A Mussolini Y a él Y él piensa Que acá Tienen una Muy Una gran cantidad De sangre fría Un lugar Donde a los chavalos Y a la gente Le agarraban a palos A los viejos también Sin importar Esta es la tienda De viejos Café Y cibarros Dan Y vi Recuerdo Recuérdalo O sea No Esa es una tienda De arte Dacte Música Después de salir De este edificio Voy a dejar Aquí el capítulo De hoy Rapture Rapture Se está yendo Al garete ¿Y por qué? Por su culpa Siempre Entre bastidores En el event En las galerías Del show Incluso aquí En esta supuesta Utopía Los estéticos Pero Ryan Lo comprende Simpatizados Sí Hay sangre En las calles Sí A veces Desaparece gente Y esas Horribles Niñitas Bueno Supongo Que los estéticos Pensarán Que se puede Pintar un cuadro Sin manchar De la bata Ostras Me cago En Dios Bueno Este se puede Piratear aquí Con el Se pueden comprar Entonces La voy a piratear Ahora Bueno Aquí voy a hacer El capítulo De hoy Voy a piratear Esto Y no voy a hacer Nada más Porque lo que Podría hacer Sería Agarrar Las otras dos Big sister Faría munición Y cosas Pero Eso lo prefiero Hombre Podría irme Para atrás Y irme A la zona Anterior Pero no creo Que me deje ir El loco Este Así que aquí Dejamos el episodio Y como siempre digo Si das like Comentas Un beso Un saludo Y hasta la próxima Hora Hora Un saludo Gracias.